El tema del negocio este de ustedes que es una cosa que... Bueno, aparte de expresar ya de salida mi felicidad porque se acaba esto, que es sensacional. Todavía no, te queda otro programa, te queda Catar. Vale, sí, se acaba. Bueno, total, una de las cosas que quiero comentar con ustedes es el seguimiento del mundo radiofónico de la Copa Mundial de Catar. Porque yo, a ver, neto, neto, yo escucho como piensa el primer palo, por supuesto, referencia, y luego secundariamente escucho el partidazo. Y en el partidazo me tiene molesto, pero igual no sé, igual es una molestia mía, que igual, ojo, ustedes como son profesionales de esto... Eres muy pejiguero. Claro, eso es, eso es. Me tiene muy molesto de que hablan demasiado del tremendo esfuerzo que están haciendo en el seguimiento del mundial de ellos mismos. O sea, que hablan de sus cosas, de sus movidas. Bueno, pero eso es muy habitual. No, no, para mí, estoy de acuerdo que es habitual, pero para mí se están superando. Bueno, y el concepto de la batalla por ganar la posición para que alguien te diga algo... Bueno, bueno, por favor. O sea, no puedo con eso. No puedo con eso. Yo también lo pensé el otro día. Honestamente, yo como espectador, es que me importa tres carajos. Tres carajos. Me importa tres carajos, y sobre todo, para lo que sacáis. Porque si llegáramos que luego... Hay una revelación ahí de que se descubre que la federación de tal ha despalcado tanto. El otro día... Interrumpe, Antoñito. Estamos con Nahuel Molina. Con Nahuel Molina, amigos. ¿A quién cojones en Europa le interesa lo que pueda decir Nahuel Molina? Estamos con Nahuel Molina. Bueno, Nahuel, ahora Croacia que ha eliminado a Brasil. Esa fue la pregunta. Dices... Ajá. Vale. Muchas gracias. Y entonces, siguen hablando y a los 15 minutos. Elena Condis. Estoy con Rodrigo de Pol. Con Rodrigo de Pol. ¡Rodrigo, Rodrigo! Para la cadena COPE. Y ahora... Croacia que ha eliminado a Brasil, ¿eh? Y introduce el E. Como preguntando. Y dices, bueno, está mejor que el otro que no pregunta, solo afirma. Sino que dice E. Sí. Y ya está. Pedro Martínez diría... Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? Claro. Es que no he entendido. Es que no... O sea... No sé. Están hablando demasiado... Que a mí me parece interesante. O sea, las intrahistorias de todos los acontecimientos a mí me interesan. Como espectador. Sí. Pero creo que hablan demasiado de lo que les pasa. De que se comen. No, es que la épica esta de los codazos en las zonas mixtas y tal. O sea que, sobre todo, que te lo vendan como... Casi, casi como una de las cimas de la profesión. Claro. El saber, el saber, tener la habilidad de moverte de las zonas mixtas, de meter un protagonista y tal. No sé. Yo es una épica que no compro ni como espectador, como oyente en este caso. Y que como periodista, además, me molesta muchísimo. O sea, yo es que como... Igual peco de señorito. Pero, Carleto, yo no me hice periodista para darme codazos en una zona mixta con nadie. No. Yo es que... Una particular visión del periodismo, en la que tampoco valoro siquiera, tampoco valoro mucho, y sé que se valora mucho, y alguna vez lo he hablado contigo, Miguel, pero tampoco valoro mucho al periodista que tiene agenda, por ejemplo. O sea, son cosas que me parecen... Son cosas que me parecen... O sea... Muy bueno. Pues sabes que estos son... No, perdón, voy a decirlo. Lo más fácil del periodismo. Es así. O sea, tener agenda no presupone ningún conocimiento, no presupone ningún tipo de... No sé. De habilidad más allá de la habilidad social. Y como creo que el periodismo no es una habilidad social, sino que es otra cosa, que tiene que ver también con el conocimiento, pues lo valoro poco. Sé que es importante. Pero es como al futbolista valorarle porque lleve la camiseta metida bien por dentro. Pues sí, está muy bien. Hay que llevar la camiseta bien por dentro y tal, pero hay algo más, ¿no? Aparte de unos valores, creo que hay un conocimiento. Sabes que en el improbable caso de que no se esté viendo alguno de estos periodistas que no distinguen streamer de streamer, se están echando las manos a la cabeza diciendo, pero ¿qué dicen estos? Porque es como la esencia para mucha gente, todas estas cosas que estamos criticando hoy. No, pero vamos a ver, es la esencia, pues será ahora que en la época dorada de oro del periodismo está de moda esto. Porque yo no recuerdo a nadie en Radio Nacional, ni en la cadena SER, bueno, igual luego sí, más adelante, cuando ya empezó la guerra esta mediática, pero no recuerdo que protestaran porque García les metiera el codo en la Vuelta Ciclista a España, o por lo menos no era lo más importante. No. Sí, y ya se metía el codo, evidentemente, bueno, menudo las broncas que había por ahí, ¿eh? Claro, pero sí, bueno, si es que eso está en primera plana, ¿no? O sea, la rivalidad entre periodistas está en primera plana, por supuesto, ¿no? Sí, obra maestra, sí, quien una nueva. Pero, pero bueno, la comedia era eso, eso era la comedia. Sí, sí, sí. Encerrar al, encerrar al, encerrar al, encerrar a la noticia en el escritorio. En el escritorio. Pero, pero como, como valor, no, 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 yo tampoco acierto a entender, e incluso. Así nos, así nos va, también te digo, así nos va, que, 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 que estamos pidiendo dos euros por un chiste, o sea, que. Eso también es verdad, eh. Pero bueno, más triste es robar. Bueno. Sí, lo que pasa es que nos enteramos, nos enteramos que estábamos haciendo periodismo aquí, después de, 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 de que nos pagaran, ¿no? O sea, como es eso, nos hemos enterado la semana pasada, ¿no? Yo me he enterado porque hay gente que de vez en cuando nos dice en los comentarios, esto sí que es auténtico periodismo. Ya, tío, y yo soy comunicador. Claro, o sea, pero aquí no hacemos periodismo ni nada que se le parezca, o sea, esto es una charla de amigos, hacemos contenidos, que a lo mejor hay gente a la que le parecen buenos, o interesantes, o, o como lo podamos llamar, Pero periodismo aquí hacemos, hacemos poquito por no decir nada, pero bueno, tenemos ahí nuestra comunidad que nos sigue, y que se tiene que suscribir al canal, el que no haya hecho todavía, y nos quedan ya solo dos programas de este Saber y Empatar World Cup Edition, hoy vamos con Rusia 2018, año muy interesante, patch 2018, en el que el padre de Timothy Weah, George Weah, asume la presidencia del Iberia, del Iberia, el primer balón de oro, si mal no recuerdo, de nacionalidad no europea, cuando se abrió el premio a todo el mundo, en Rusia, ya que tenemos el mundial allí, Vladimir Putin, es reelegido en las elecciones presidenciales, en Brasil, se celebra la segunda vuelta, y gana Jair Bolsonaro, y Lula da Silva, entra en la cárcel de Curitiba, donde empieza a cumplir su sentencia de 12 años, que como sabemos, pues ahora no está cumpliendo, en Reino Unido, que suena como un poco, cárcel de Curitiba, como el penal de Benidorm, como la de Pablo Escobar aquella, no suena, no suena muy, muy duro, ¿no? Sí. Por sonar, que luego seguro... Pero en Curitiba, acordaos que hacía frío, cuando fue España a jugar el mundial, o sea, que igual es una falsa prosperidad, igual es, igual es... Suena a refrescos... Igual es el penal de esta Cadevares, pero... Claro, que suena a bebida tropical de estas que se toma Pach, de vez en cuando, ¿no? Un Curitiba. Un Curitiba así me tomaba, ¿eh? Yo veo cómo entra ahora un Curitiba, Vamos. En Reino Unido se celebra la boda real del príncipe Enrique de... ¿Esto cómo es? Sussex. ¿Sussex? Sussex. Sussex. Y la actriz Meghan Markle. ¿Hemos visto el documental? No. Yo la verdad que no. No he visto el de Prasineki para ver el de Meghan Markle. Pues me lo pongo de deberes para analizarlo aquí en estas pantallas. Perfectamente. A la audiencia seguro que le interesa. Con que te acomenzo, él empieza a asumir la presidencia del gobierno Pedro Sánchez, después de una moción de censura contra el articulista de eldebate.com, Mariano Rajoy, que es sustituido en la presidencia del PP por Pablo Casado. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo Casado? Hombre. Pues en 2018 era el nuevo líder del PP. La organización terrorista ETA anuncia su disolución, por lo que deja de existir de manera oficial. En Francia se inicia el movimiento de los chalecos amarillos. La empresa Toy Saras cierra sus últimas tiendas y se declara en quiebra. Esto era muy importante rescatarlo. El Atlético de Madrid gana la Europa League al Olympique de Marsella 0-3 en la final de Lyon y el Real Madrid la Champions al Liverpool 3-1 en Kiev. Y luego en verano el Atlético gana la Supercopa de Europa al Real Madrid. La final de la Copa Libertadores se celebra en el Santiago Bernabéu, después de todos los problemas en Buenos Aires, y River Plate gana a Boca Juniors por 3-1. Los Juegos Olímpicos de invierno de este año tienen lugar en Pyeongchang, Corea del Sur, no confundir con Pyeongjang, Corea del Norte. En taquilla rasa Vengadores Infinity War, seguida de Blank Panther. Es también el año en el que se estrena el documental La Decisión, producido por la empresa Cosmos, y que ustedes recordarán. Y vamos aquí con el listado de fallecidos de este año, que integran Dolores O'Riordan, cantante de Cranberries, Úrsula K. Le Guin, que no tiene nada que ver, que yo sepa, con Paul Le Guin, Aseglio Bicini, Roger Bannister, Fermín Ezcurra, René Hausemann, Philip Kerr, Milos Forman, Pedro Erquicia, Julio Pardo, Tom Wolfe, Philip Roth, María Dolores Pradera, Kofi Annan, Vicente Verdú, Bart Reynolds, Charles Asnabur, Montserrat Caballé, Álvaro de Luna, Stan Lee, Lucho Gatica, George Bush, padre, y Bernardo Bertolucci. Que no se acabe. Mientras ibas diciendo, yo estaba pensando que no se acabe nunca. Y yo que son muertos. O sea, mal por mi parte, pero de verdad. Es una evocación constante de cosas buenas. Sí, sí, sí. Aquí, total. No lo digo iróricamente. Es la intención de recordar a toda esta gente que nos dejó tan diversa, de tan distintos ámbitos. Y el 14 de junio tiene lugar la inauguración de la 21ª edición de la Copa Mundial de Fútbol que por primera vez se celebra en Rusia. Y nadie se quejó de que se celebra en Rusia, ¿no? O al menos no tanto como en Qatar ahora. Yo creo que sí, que se quejaron, pero no... A estos niveles, yo creo que no, ¿no? No, no, no. Yo creo que no. A estos niveles, por supuesto que no. Pero vamos, que casi todo lo que se ha dicho, menos quizá lo de los obreros, pero porque no habría datos que probablemente... Sí, bueno, en realidad los de Qatar yo creo que tampoco. O sea, son informes que han hecho diversas organizaciones internacionales. No, no son... Evidentemente no son datos que haya ofrecido ni Qatar ni la FIFA, ¿no? Son estimaciones, digamos, a raíz de distintos informes que se han hecho, pero en Rusia no se hicieron. Esa es la verdad. Pues... No, que eso... Y creo que hubo también lío a la hora de decidir que el Mundial fuera en Rusia. Que los ingleses sí que... Sí que estuvieron muy, muy... Muy... En contra, vaya, que... Envalentonados y tal. Y eso que era... Era o Rusia o España y Portugal y Holanda, Países Bajos o Inglaterra. O sea, había como cuatro posibilidades y Inglaterra quedó la última casi sin votos. Sí, además que intercambiaron votos, se dice, ¿no? Para... Como se celebraban a la vez la elección del 18 y del 22, pues hubo un intercambio de votos. Tú me votas para este, yo te voto para el otro. Y eso hay unos sobornitos de... No, los tíbulos sobornitos. Claro, un poco. Hablando de oyentes de primerísimo nivel, me parece increíble que hemos provocado posiblemente nuestro primer divorcio. Ah, sí, 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 sí. Tremendo, tremendo. Esa... ¡Uf! Ah, bueno. ¡Ostras! ¿Les ha estado bien? Yo creo que no. Yo creo que ahí el amor está más firme que nunca. Hombre, no sé. Una señora esposa de un televidente que dice saber empatar uno, yo cero. Uf. Y que dice que sabe asumir la derrota. Ya, joder. Para mí es... Más allá de lo equivocado que esté él... Vamos, equivocadísimo. Diciéndonos a nosotros por encima de esa dama. Sí, yo pensaba que la... Más allá de eso, eso es amor verdadero. O sea... Yo creo que vamos a acabar en el juzgado. En el tema este de la separación. O sea, nos van a llamar a declarar. Yo pensaba que íbamos a acabar en Plaza de Castilla, pero por alguna querella o algo así, tipo Burufax de Pedrerol. Pero al final va a ser por una tontería de estas, ¿eh? ¿No es más cierto, señor Pacheco, que el programa de antes era de esa serie infumable sobre la World Cup Edition que ustedes perpetraron con nocturnidad y alevosía? Otro sí, digo, Lidia, Lidia, una campeona. Y yo diré, así es, your honor. Porque claro, estoy harto de ver series americanas y estoy harto, your honor. Vamos a recibir una supina. Exacto. Me veo contratando a Lionel Hatch para que nos lleven los temas legales. Bueno, el que se pregunte de dónde ha salido esta alusión a oyentes de primer nivel, que se escuche el podcast. Porque como no vamos a aislarlo mejor... Ahí lo dejamos. Carleto, Rusia 2018, Mundial... Yo es que estoy ya un poco cansado de decirlo. Mundial regulero otra vez, ¿no? Hombre, si el nivel... A lo mejor no el nivel top, que podemos decir que fue Mbappé, por decir algo, ¿no? Mbappé... Por supuesto, Luka Modric, por ejemplo, o Courtois, ¿no? Eso podría ser tres nivelazos. Pero justo después de este, podemos decir que estaba Cheryshev, ¿no? Cierto. Cheryshev fue una de las estrellas del mundial, sin duda. Un hombre, como sabéis, capaz de... Involuntariamente, probablemente... Eso te iba a decir, que no fue culpa suya. Bueno, pero... Bueno, un poco sí. Un poco sí. Yo creo que ahora que lo dices, sí, sí. Se fue un poco de rositas de aquello, ¿no? Yo creo que él tendría que haber sabido que no podía jugar aquel partido contra el Cádiz. De Madrid, la eliminatoria de Copa. Sí. Pero bueno. Pero con todo el afecto para Cheryshev, padre e hijo, que me parecen buenos futbolistas, ambos. Pero bueno, que puede ser un nivel sobre el que marcar dónde estaba este Rusia 2018, ¿no? No sé. Yo también lo recuerdo envuelto en una nebulosa bastante potente, familiar y literaria. Verde, en una nebulosa verde. Pero lo que sí está claro es que además España, eso también nos ha marcado, yo creo, ¿no? Fue volver otra vez a la España de la Martona, a la España de la Pandereta. Y anticipar la España de Doha. Sí. Sí, 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 total. Pero visto con perspectiva, yo pienso que a pesar de que el papel no perdió ningún partido y podemos hacer comparaciones deportivas entre aquella selección y la de este año, yo sí creo que el error, no voy a comparar errores, porque creo que hubo muchos errores. Me parece un error, a lo mejor que un entrenador esté negociando a lo mejor con otro equipo sin tener claro algo. Me puede parecer un error, me puede parecer un error que el presidente del Real Madrid lo filtra a la prensa y necesite esa noticia para salvarse él. Me parecen errores, pero por encima de todos esos errores, destituir a un entrenador que era un buen entrenador en la selección y lo estaba haciendo bien justo antes de empezar un Mundial, me parece muy top. Muy top de errores, muy top que... Sí, ni al caso la manteca se le ocurre echar al seleccionador a 48 horas de comenzar el Mundial. Por muy mal que se hayan hecho otras cosas, que se han hecho mal, seguro, estoy de acuerdo. Te lo comes, te lo tienes que comer. Sí, pero sufrió nuestro querido Rubi, sufrió un ataque de ego y vio que mucha gente le estaban diciendo que había quedado como un pintamonas, que se habían reído de él. Mucha gente, son muchos periodistas. Muchos periodistas, sí, porque efectivamente. Luego, de hecho, en la rueda de prensa en la que justifica, en la que anuncia el despido de Lopetegui, justifica también su decisión diciendo, y vosotros me habéis dado la razón. Y yo esa noche escuchaba algunos argumentos que me parecían muy peregrinos todos. Una vez más, yo creo que esto fue lo que hablábamos el otro día en Saber y en Catar. El guerra civilismo habitual, Madrid-Barça, llevado a la selección. Y ahí, en este caso, estalló todo con el despido del entrenador, que le hizo un flaco favor a la selección española, porque se decía que iba a estar pensando en el fichaje de Neymar, recuerdo que decían. No, es que iba a estar pensando en el Real Madrid que fichó a Mariano ese verano. Pues es que Lopetegui iba a estar descentrado. Recuerdo también decían, es que claro, si quita a Koke, ¿cómo le va a mirar Koke? Sabiendo que va a ser el futuro entrenador del Madrid. O sea, como... La verdad, eso se... O como diciendo, si Jordi Alba le hace una entrada a Cristiano, ¿de parte de quién se va a poner Lopetegui? Y tal, y o sea, unas cosas que son un poco... Cree el ladrón que todos son de su condición. O sea, es escasísima o nula la confianza que en nuestro país tenemos en la profesionalidad de los demás. O sea, pues ¿en qué va a pensar Lopetegui o Koke cuando hagan un cambio? Pues estarán pensando en el partido ese y ya está. O sea, o te crees que todo el mundo monta los debatitos absurdos que montas tú. Nada, son ustedes, a mi entender, claro, muy injustos, porque esto se hizo todo porque la federación tiene unos valores. Sí, sí, bueno. El presidente de la federación tiene unos valores que incluso son más valores que los valores de la federación. Presidente de la federación, vale, estoy jugando ahora, estoy haciendo una cosa que históricamente es incorrecta. Estoy hablando con elementos que pasaron luego, pero claro, el presidente de la federación ha nacido en Motril, amigos. Le sale cayó su hermana encima cuando no era un bebé. Hubo una fractura de pierna múltiple por un desvanecimiento de hermana. Claro, estas cosas, no nos extraña que tomara la decisión correcta. Para mí correctísima la actuación de Rubiales una vez más y que Rubiales es el peor presidente de la historia. Y tela, ¿eh? El peor. Igual cuando se emita esto, ¿ya le ha metido alguien en el coche que era un kilo de cocaína? Efectivamente. Porque están deseando consumar su venganza contra él. Lo que sí es verdad es que el caldo de cultivo de las fechas propiciatorias hace que haya lo mismo, una especie de nublado colectivo. Porque yo creo que hoy los mismos que defendían que aquello y tal, yo creo que hoy te dirían... No creo que haya muchos de los que defendían que eso sube, que hoy mirando para atrás digan... Sí, sí, hizo fenomenal. Hizo fenomenal, totalmente. Hombre, somos muy de sostener ya Inno Mendalla en esta prensa. Cuidado, pero sí que... Se habrán olvidado un poco de lo que dijeron. No sé. Somos muy también de olvidarnos y decir otra cosa. En este Mundial hemos tenido también la gran distracción del Twitch de Luis Enrique, que le quitaba una hora al día, no todos los días, pero se vendía como que eso le imposibilitaba conocer a los rivales. Y bueno, pues en 2018 tuvimos la gran distracción que le trajo a Lopetegui y el fichaje de Odriozola por el Madrid, por ejemplo. En fin, vamos a meternos con el Mundial. Empezamos por el cartel, si queréis. ¿Estamos ante el mejor cartel desde los años 80? Sí, a mí sí. Yo tengo que decir que me parece un buen intento, pero que no me gusta el resultado final. Bueno, yo he dicho que es el mejor, ¿no? Que sea perfecto. A mí me gusta, a mí me gusta. Han tirado por lo retro y funciona. Y no han ido de modernos como han ido los anteriores Mundiales, que daban pena a muchos. Sí, sí, está claro que Arte de vanguardia, Leviashin, incluso la tipografía elegida muy letra set me funciona, pero, por otro lado, la resolución no me acaba de... Parece un poco de... Está un pelín en la parodia de sí misma, pero el intento... El intento me... Aprobado, venga, que tenemos cosas que hacer. Aprobado, siguiente. A todo esto yo ni recordaba este cartel. O sea, yo creo que ni lo vi en su día. Yo creo que no lo vi. No me suena haberlo visto jamás, este cartel. No. Lo he buscado para el programa de hoy. El logo, ¿qué nos parece? Bien. No lo acabo de entender. Yo tampoco, pero es bonito y me da ruso sin saber muy bien por qué. Sí. Sí, me da Tashkent. Esa Rusia orientalizada. Sí. Y esto de que ahora... Tiene que ser la copa, ¿no? Es como una... Sí. Tashkent no es Rusia, ¿eh? Ya, pero bueno. La gran Rusia, yo qué sé. Ah, vale. La madre Rusia. Sí. Correcto. ¿Dónde es Uzbekistán o qué es? Uzbekistán, eso es. Como Jamolidín, Abduyaparo. Qué sprinter, macho. ¿Os acordáis de los gemelacos que me tenía Abduyaparo? Ese sí que sacaba los codos y no Antonio Ruiz, ¿eh? Hombre, increíble. Sí, sí, exactamente. Ojo, a Antonio Ruiz sacando los codos, ojo, ¿eh? Sí, bueno, vosotros que habéis jugado con él... El volumen de aire que se desplazara ahí... Fuf. Gigante. Y luego, claro, estamos ahora diciendo que nos gusta el cartel, nos gusta el logo. Claro, aquí ya pinchazo. La mascota llamada Zabivaca. A mí me parece directamente impresentable. Lamentable. Pues yo tengo que decir que a mí es de las que más me gustan. Madre mía. Estas, las últimas, vamos. Sin duda. La más simpática, la más agradable... ¿Podrías explicarnos, Carleto, por favor, las gafas de... O sea, esas gafas... Las gafas de esquiador. Que quiero que me analice Pats. Pero, o sea, ¿este perro es esquiador o es futbolista o qué es? Es Edgar Davids. En perro, pero claro. No veo la conexión, ¿no? Tampoco. No, ninguna. ¿Y gafas Pats? ¿Tú tienes algunas así? Sí, para jugar al básquet precisamente tengo. ¿Tienes gafas de estas de Karina Tuljabar? Sí, me hice para jugar y no tener que ponerme lentillas. A veces, entrenando. Pero siempre que juego, juego con lentillas. ¿Te las podrías poner un día para el programa? No. Bueno, lo he intentado. ¿La mascota, de todas formas? A mí me parece simpática. No, no, no hablo ya de esta. De Zabivaca. O sea, la mascota... ¿Sabes que venimos de las de 2000? Las de Corea y Japón. Aquello que parecía que se habían electrocutado. Bueno, eso es 16 años antes. Pero bueno, sí. A donde yo voy es que la mascota actualmente, y lo estamos viendo en Qatar, no tiene ningún peso, no aparece en ningún sitio. En ningún lado. O sea, la mascota solo sirve para que la comentemos aquí y para meterla en el álbum de Panini. Y en el desfile inaugural. Y en el desfile. Que además, en el álbum de Panini, son dos cromos la mascota. Eso es un fraude. O sea, Leo Messi, un cromo. Mbappé, un cromo. El once de Brasil, un cromo. La mascota, dos cromos. O sea, eso... Chicos, yo si hubiera ido a este mundial, a poner los codos ahí en... En la zona mixta. En la zona mixta. Claro. Le hubiera traído un peluche a mi hijo Alejandro. A mi hijo pequeño. Y estaría encantadísimo. Me parece una mascota muy de peluche. No sé, la de Alemania. Era una especie de león ahí. Una cosa horrorosa. Le daba miedo. Tengo el peluche, lo saqué en su día. El armadillo este. El armadillo. No me digáis. Este es simpático. Fuleco. Yo sí le veo cierto. A ver, es normal y corriente. No tiene nada... No tiene nada original. Pero dentro de no ser original... El otro día dijo... Dijo alguien en los comentarios. Es que a Marañón no le gusta ninguna mascota. Todas las critica. Y justo va a defender la indefendible. La indefendible, sí. Línea clara, además. En el trazo. Estoy a favor. En serio. Me parece mono. Me parece muy mono. Y sí que me han gustado muchas. Desde el Mundial 86, Piqué, a Naranjito... Joder, sí, sí. Bueno, canción oficial del Mundial, Carleto. Estaba por ahí el señor Will Smith antes de dedicarse a bofetear cómicos, ¿no? Es una cosa... Un rollo entre latino y kustúrica absolutamente infame la de Nicky Jam. Empieza el tema raperillo y... Flojo, flojo. Y Will Smith está ahí. Bueno, que tenía que pasar. Pero vamos, que es un desastre. De hecho, no nos acordamos ninguno. Seguro. Yo no me acordaba. No, no, no. Yo no. Ya te digo yo que no. Pues Mundial 32 selecciones, como ya sabemos. Debutan Islandia y Panamá. Creo que Islandia, además, es el país de menor población en jugar un Mundial. ¿Puede ser? ¿Catar le ha superado? ¿Puede ser? Pues yo creo que Qatar tiene dos millones, ¿no? De habitantes. Ah, pues pensaba que tenía menos. Y Islandia tiene 300.000, ¿no? Sí, sí. 300.000. Debutan, como digo, estas dos selecciones. Didier Deschamps se une al grupo de los campeones como jugadores y entrenadores, donde ya estaban Zagallo y Beckenbauer. Y tenemos la incorporación del VAR aquí. Luego, a la temporada siguiente, comenzó a usarse también en la Liga. Y la incorporación del VAR trajo también el récord de penaltis. 29 penaltis, 11 más que el récord anterior. Imagino que ya estaría por ahí Mateu Laoz, ¿no? Que explicaría también un poco todo esto, Pach. Sí, es muy posible. Toño. ¿Toño? Y bueno, primer, así a título anecdótico, primer Mundial que se disputa en dos continentes, ¿no? Dado que Rusia tiene parte europea y parte asiática. Ekaterinburgo, ¿no? Que está más allá de los Urales. Eso es, Ekaterinburgo. Donde se jugó. Es bonito eso, hombre. Y es la primera vez de Europa Oriental, ¿no? Que, joder, ni Hungría, países futbolísticos muy importantes, ¿no? Ni Yugoslavia, ni Hungría. Nunca habían organizado nada. Pues Rusia... Es verdad que a pesar de la política, joder, Rusia como entidad abstracta en abstracto merecía algo así, ¿no? Pero vaya. Pues la selección española... Vamos a leer la convocatoria, como nos pidieron. España viajó con De Gea, Kepa, Reina como porteros. Defensas Carvajal, Odriozola, Piqué, Sergio Ramos, Monreal, Jordi Alba, Nacho, Azpilicueta. Centro del campo Busquets, Iniesta, Coque Resurrección, Saúl, Tiago, Isco, muy del gusto de Pach, esta línea. Y como delanteros, Marco Asensio Silva, Rodrigo Moreno, Lucas Vázquez, Yago Aspas y Diego Costa. Ya sabemos que comenzó Lopetegui como seleccionador, la expedición. Y luego Fernando Hierro fue quien se hizo cargo del equipo durante esos cuatro partidos. Que empezamos empatando a tres con Portugal. Un partido que a mí me gustó, recuerdo. Para lo que yo esperaba España, creo que estuvo bien. Portugal era un rival complicado. Hizo Cristiano Ronaldo un triplete. Además, marcó a los cuatro minutos y España se repuso. Marcó dos goles Diego Costa y uno Nacho. Luego ya la cosa fue un poquito peor contra Irán. Que ganamos 0-1 sufriendo mucho. Y nos metimos en octavos de final empatando contra Marruecos. Con lo cual, llevamos dos partidos sin ganar a Marruecos. Empatando de milagro, ¿no? Empatando. En el 91 con un gol de Aspas. Había marcado Isco. Pues fue 2-2. Y luego la eliminación contra Rusia. Y hubo VAR, ¿no? Y hubo VAR, efectivamente. Y se portó bien con nosotros el VAR. Y luego la eliminación en octavos de final contra Rusia por penaltis. Había marcado Ignashevich en propia meta. Y luego empató Rusia de penalti. Un penalti que cometió Gerard Piqué. Y en la tanda de penaltis fallaron Coque y Yago Aspas. Y nos volvimos para casa. Pero bueno, yo vi esta tanda como vi la del otro día. O sea, sin ninguna tensión porque estaba seguro de que nos volvíamos para casa. Un Mundigal muy amargo, la verdad. Yo lo recuerdo muy amargo. Sí, porque yo creo que teníamos mejor equipo que en este, por ejemplo. O sea, yo miro la convocatoria. Y es verdad que igual estaban pasados. No era ya su momento. Pero, joder. Es que incluso yo he sido siempre contra viento y marea. Y contra la propia realidad. Que lo ha desmentido constantemente. A pesar de que hizo tres goles en este Mundial. De que Diego Costa no ha funcionado en la selección española. A mí es un jugador que me encantaba. Y que yo pedía en la selección siempre. Y Yago y, no sé, incluso Rodrigo, que es un delantero mediano. Me parece que está en la media de lo que ha ido en este torneo. Y tenías a Iniesta, a Silva, a Busquets cuatro años más joven. Esos tres ya. Y, no sé, incluso Isco todavía nos engañaba por aquella época. Atrás Piqué y Sergio Ramos, ¿no? Atrás Piqué y Sergio Ramos, Jordi Alba, no sé. El mejor, sí, sí. Mejor. Sí, sí, mejor equipo, sin duda. Y mejor portero. Bueno, el Mundial de De Gea fue absolutamente lamentable. Vale, pero yo hablo de portero desde el punto de vista teórico. O sea, para mí el De Gea... Ah, bien. Teoría no te digo que no. Claro, el De Gea de ese tiempo era muchísimo mejor que el Unai Simón de ahora, salvo en el Mundial, que efectivamente De Gea estuvo fatal. Vale, correcto. Igual hasta Kepa es mejor que Unai. Kepa es mejor que Unai, Kepa sentado en el banquillo sin salir a jugar es mejor que Unai. Bueno, pues... De todas formas me gustaba recordar que veníamos de ni clasificarnos siquiera para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sí, pero Carleto, todos los Juegos Olímpicos es que le das una importancia siempre aquí cuando contextualizamos las cosas. Pero por ver quién jugaba, porque suelen ser muchos de los que luego acuden a la... A eso, por ejemplo, Saúl. Saúl era el centrocampista de referencia de esa selección que no se clasificó ni para los ocho finales de... ni para el torneo a ocho de la Sub-21, que es el que te da acceso a los Juegos Olímpicos. Sí. Entonces nos ganó Serbia en el nuevo Mirandilla. Y el entrenador era citado aquí la semana pasada, en plan coña, porque ya no está en la federación. Era el señor Albert Celades. Que bueno, pues que después de eso dimitió. Tuvo el buen gusto de dimitir de su cargo y ya... Luego pasó por el Valencia, ¿no? Estuvo... Sí, estuvo entrenado por Valencia. Así, jugalmente también. Creo que pasó por el Real Madrid también, ¿no? En algún cargo de auxiliar, puede ser. Y entrenó, fue primer entrenador del Valencia. Bueno, no hemos dicho, el Mundial lo ganó Francia. Segunda estrellita para el Gallo, que no para el Gallu. Yo creo que triunfo justo, ¿no? De Francia. La mejor selección, yo creo, sin lugar a dudas. Sí, sí. No sé. Más sólida que brillante, quizá. Y con los destellos de Mbappé arriba, Griezmann, buen Mundial. Equipo muy físico, ¿no? Muy sólido. Todo bien. Sí, porque las alternativas que fue Bélgica... La verdad que Bélgica tenía un buen equipo, ¿eh? O sea... Sí, luego ahora hablaré yo de Bélgica un poquito. Y como siempre Brasil también. A mí yo... Neymar me ha parecido siempre un jugadorazo, un fuera de serie, ¿no? Y no ha tenido el punto de suerte a veces, punto de cabeza en otras ocasiones, como para... Le ganó Bélgica, ¿no? En el partido así, digamos, gordo de... Sí, sí. Es el que vas a comentar. Sí, si queréis empezamos por los partidos. Empiezo yo por el... Por ese Bélgica-Brasil. Yo creo que Bélgica ha sido la gran selección de los panenquitas en la última década. Porque ahora no, ya se hizo muy mainstream, pero al principio como que había que ser un poquito experto en fútbol internacional para conocer a algunos jugadores, ¿no? Que de aquí y de allá, que estaban en Bélgica. Y al final su... O sea, de todo lo que prometían, todo, todo, todo lo que prometían, lo único que han conseguido es el tercer puesto en este Mundial, que no es poca cosa, ¿eh? Ser tercero en un Mundial siendo un pequeño Estado europeo. Pero... Sobre todo su gran partido, su gran noche fue este partido en Kazán contra Brasil. Esta... Esta victoria por dos a uno. Yo recuerdo que, bueno, se adelanta Bélgica, se pone 0-2. Marca... Se mete un gol en propia puerta a Brasil en un córner, Fernandinho. Y luego de Bruin, mete un tiro fantástico desde la frontal, un tiro cruzado, que entra pegadito al palo y se pone 0-2. Y, bueno, yo creo que a Brasil esto le coge con el pie cambiado. Y luego hay que ver lo que aprieta a Brasil. O sea, este partido apretó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Courtois, que yo creo que estaba ahí en una época que le habíamos perdido un poco de vista. Y cuando... Pues estaba en el Chelsea. Y cuando le veíamos, recuerdo una eliminatoria de Champions contra el Barça, que no estaba muy bien, no estuvo muy bien. Parecía como que se había quedado un poco estancado. Sí, sí, sí. Pues en este partido fue alucinante. O sea, paró todo menos un gol de... De... ¿Cómo era Renato Augusto? Renato, ¿no? Que estos jugadores brasileños que salen de vez en cuando con nombre de emperador. Pero hizo unas paradas. Hizo una parada, sobre todo. Un disparo de Neymar, que pega en Fellaini. Y sale muy alto. Y mete una mano casi a la altura del larguero. Y la saca por arriba. Esa parada es impresionante. Es de... Bueno... El que no la recuerde, por favor, que la vea. Porque es alucinante esa parada. Y bueno, estaba Eden Asar también. Cuando nos parecía que era... Que era... Bueno, yo creo que era un jugadorazo en esa época. Que luego ya se vino abajo. Estaba De Bruyne. Estaba Icompany en defensa. Estaban los clásicos. Pues eso, Fellaini, Witzel. O sea, Lukaku. Yo creo que fue un poco el momento de los panenquitas decir teníamos razón. Fue aquella noche, ¿no? Luego, les había echado gales de la Eurocopa anterior. En este Mundial no han hecho nada. O sea, realmente creo que esa fue la gran noche del fútbol belga en mucho tiempo. Y Brasil, una vez más, pues topándose con un europeo. Que en cuartos de final le manda para casa. Como viene sucediendo, pues menos la semifinal que jugaron en 2014. A Brasil es que se le están resistiendo incluso las semifinales en los últimos mundiales. Es tremendo esto. Bueno, este ha sido mi primer partido. Enhorabuena. No, pero es verdad que, joder, no sé. Yo me da pena, o sea, me extraña porque Neymar es el prototipo de futbolista al que yo critico mucho. Que no es profesional. Que tira un poco por la borda lo que es un talento descomunal, ¿no? Y sin embargo, me da mucha pena. Me da mucha pena, creo que Brasil, en su Mundial, si no llega a ser porque le lesionó Colombia, pues hubiera tenido argumentos para ganarle a Alemania. Y aquí lo mismo. Yo recuerdo con 2-1 hizo 6 o 7 jugadas, pero 6 o 7. De probar los unos contra unos, de entrar en el área. O sea, lo que nos faltaba, por ejemplo, a España contra Marruecos y contra Japón estos últimos días, él lo intentaba, no metió gol. Pero Bélgica hizo ahí y al final resistió numantinamente. Sí, sí, apretaron muchísimo los brasileños y al final pasó Bélgica. Así que, bueno. ¿A quién va ahora con otro partido? ¿Tú mismo, Carleto? Yo mismo, porque voy a elegir un partido muy random, pero que creo que es interesante. ¿Cómo era Grecia-Costa Rica? Muy para panenquitas. Hay un prototipo de panenquitas que les gusta mucho el rollo, la vertiente política del fútbol. Los Tony Padilla. Pero no por Tony, que me parece un crack, sino por otros. Tony particularmente, que es historiador además. Sí, sí. Es interesantísimo siempre leerles. Pero que el fútbol es política es como que el ser humano es político. O sea, es así. O sea, incluso cuando lo negamos estamos haciendo un acto de política. Otra cosa es que el fútbol sea solo política. Entonces, contra eso yo estaré siempre. Pero está claro que estos pequeños momentos son muy interesantes geopolíticamente o estratégicamente. Entonces, que toca Serbia-Suiza y hay dos futbolistas sobre todo, que uno por haber nacido, llegó a nacer en Kosovo, que antes era Yugoslavia. Con lo cual, pues ya el lío está, Yugoslavia por supuesto, Serbia. Pues ya está el lío armado y el otro que Xhaka, que no había nacido ahí, pero sus padres sí. Y los dos pues acabaron en Basilea, ¿no? Xhaka de nacimiento y Shakiri, porque fueron sus padres allí y el que había nacido en Yugoslavia. Pues bueno, ancestros serbíos. ¿Y Shakiri no era colombiano? Hay gente que paga por esto. Madre mía, macho. El tema es que, joder. Es que en los últimos vídeos no ha entrado mucho dinero de Superthanks. Entonces hay que forzar, hay que forzar. Como está el nuevo periodismo, ¿eh? Como está el nuevo periodismo, tío. Yo creo que prefiero ir a pelearme en las zonas mixtas estas. Total, que si podemos decir que Serbia son un poco los cancheros de Europa, ¿no? ¿Podemos decir que Serbia es la Argentina de Europa? No. Esas comparaciones siempre son malas. O sea, no, no, no. ¿La Uruguay de Europa? Esa sería Croacia, igual, por tan pocos habitantes y tantos éxitos. Mira, mira, mira. Siempre salen mal, siempre salen mal. Serbia es la Argentina de Europa y, joder, a mí me parece... Sí, Croacia es la Uruguay. Sí, Croacia es la Uruguay. Eso se lo leemos a Toni Padilla y nos parece bien. O sea, que venga. Son valores. No, creo que no nos parece bien tampoco. Son valores, ¿eh? No lo digo al revés. Yo me gustaría que los futbolistas españoles tuvieran la mitad de amor propio que tienen muchos futbolistas latinoamericanos. Creo que serían mejores futbolistas. Yo mismo. Y en aquel partido, retomando, se le dio bastante gorda porque obviamente marcaron encima Xhaka y Shakiri, marcaron los dos. Xhaka metió un golazo impresionante. Y obviamente tuvieron sus gestos, los serbios les habían estado provocando, buscándoles. La cosa es que se ha repetido en este Mundial. De nuevo ha vuelto a ganar Suiza, que Serbia, que era otra selección paniquita, no hay que olvidarlo, ¿no? Junto con Canadá, ¿no? Eran dos de las del 2022. Yo creo que en 2018 no le íbamos tanto a Serbia a los paniquitas. Pero la cosa es que ese partido ha quedado como, bueno, como una pequeña batalla del Mundial que acabaron ganando los discos, ¿no? Los que salieron y la gran Serbia sigue sin estar. España seguimos sin reconocer a Kosovo, ¿no? Somos los únicos. Territorio de Kosovo, creo que decimos. Me parece que somos los únicos. Bueno, pues oye, sobre todo a esa pareja que ya los habíamos recordado por su naming, a Shakiri y a Xhaka, que se lo merecen. Y es un partido que ha quedado ahí y que por lo menos ha tenido eco. Fíjate, cuatro años después ha seguido teniendo eco. Le hemos contado la historia de los hermanos Boateng. Algún día la contaremos para que se sepa. Pero bueno, por lo menos hemos contado aquí lo de Xhaka. Pats, vamos con tu primer partido de Rusia 2018. Pues el primer partido que me hizo gracia es el Argentina-Islandia, mitiquísimo. ¿No? Porque, ¿no? Otra cosa. Vamos todos con Islandia, que madre mía. La selección revelación. Cuatro gatos, como es posible. Qué maravilla. Y bueno, la verdad es que este encuentro fue intentarlo todo a Argentina y que no había manera. Y ojo, a mí Islandia me parecía una cosa más... Que jugaba mejor de lo que se decía, que era más compacto. A mí me interesaba más lo que proponían. Agüero mete el gol de siempre. El gol de Agüero clásico de... Qué jugador de fútbol era Agüero, ¿eh? O sea, yo he sido hiper fan del Kun. Me parecía un jugador extraordinario. Hay que decir siempre, centro de gravedad bajo. Neto, neto. Culo a ras de suelo y... Tremendísimo. Y he leído que era el primer gol que metía en un Mundial. De eso no me acordaba. O sea, que los otros dos que había jugado no había metido. Metió aquí. Luego, empata Finn Bogason, delantero de acrisolada calidad. Hombre, de la Real. Más malo que pegarle a un familiar cercano. Y luego, un penalti que no es, que lanza Lionel Mal. Lopala, Hal Dorson. También guardaba ya desde que le hizo la calidad. Y neto, neto, empate. Todo el drama argentino, pues imaginaros, ¿no? No tenían la posibilidad de echarle la culpa a Mateo Laoz en ese caso. Entonces, bueno. Drama total. Pero, claro, esto fue... Yo creo que el boom de la selección islandesa. Y entonces, inmediatamente, Pacheco Junior solicitó camisola. Pero se agotaron. O sea, no habían... Claro, no habían previsto la demanda. Y me costó encontrar la camiseta. Ni se sabe. Y neto, neto, me costó el pastón. Ciento y pico o algo así. Una cosa loquísima. Y ahora tenemos en el armario guardada una camiseta de un agresor sexual. Que está en la cárcel desde hace dos años. Muy bien. Y ahí la tenemos. Y no nos la podemos poner, claro. Porque, claro, es una agresor sexual que me costó ciento y pico pavos. ¿Eso no se puede quitar la serigrafía en algún sitio? Yo creo que sí. Tendríamos que hablar con el señor Valor, que es el que maneja estas cosas. Sí. Y estoy seguro que algo se puede hacer, sí. Pues, si te enteras, avísame para la que me regalaron a mí en... Ah, sí. En el Mundial 2006, que pone el nombre de un fabricante de productos electrónicos. Correcto. Y ya quitamos dos. A ver si nos dan dos por uno. Bueno, pues voy yo con mi segundo partido. Si os parece que es el mítico Argentina-Francia. Que acabó con un marcador de 4-3 favorable a la postre campeona del mundo. Sí. Y que fue un partidazo tremendo. También en Kazán. Dos partidazos vieron en Kazán. Partido con alternativas, con golazos. Y sobre todo con una carrera de Mbappé, que da origen al 1-0, porque acaba en penalti, que marca Griezmann. Pero sobre todo esa carrera, yo recuerdo que a mí en el momento me impresionó. O sea, a Mbappé no le teníamos tan visto como ahora. Sabíamos, ya lo había fichado el PSG un año antes. Había jugado contra el Madrid en la Champions. Sabíamos que era un jugador que pintaba muy bien. 19 años. O sea, verle coger ese balón y pegarse esa carrera entre un montón de argentinos que no podían alcanzarlo. A mí me pareció un momentazo del Mundial. Y luego hubo golazos en el partido. Porque Pavard mete el gol, la volea aquella, con el cuerpo totalmente inclinado, que la pega mordida. Y va el balón trapegadito al palo también. Di María mete un zurriagazo desde lejos. O sea, hubo alternativas. Empezó ganando Francia. Remontó a Argentina. Luego Francia otra vez. Acortó distancias el Kun Agüero, precisamente. No sé. Me pareció un partidazo. Fue la eliminación de Argentina, que lo había pasado mal para pasar el grupo. Y le tocó Francia, nada menos. Bueno, Argentina venía de un grupo con Croacia, si mal no recuerdo, Carleto. Que ahora se van a enfrentar. Bueno, cuidado, cuando se emita este programa ya se habrán dirimido las semifinales de la Copa del Mundo. Pero en aquel duelo Croacia ha ganado 2-0 a... Perdón, 3-0. 3-0, ¿no? 3-0, 3-0 a Argentina. Es un golazo, Modric. Sí, a lo mejor estoy hablando de aquí, de una Argentina-Francia, y resulta que el próximo domingo tenemos una Argentina-Francia. Que es la final por la que nosotros apostamos en Saber y en Catar, que hicimos el sábado. Es que es eso, ¿no? Lo que comentábamos el otro día, que Argentina tenía venganzas por todos sitios, ¿no? Sí. Francia con Croacia, con Inglaterra, por supuesto, ya... Solo la guerra, ¿no? Eso es una guerra, así que... Sí, sí, pues partidazo y dos goles de Mbappé. O sea, aparte de la carrerita que he comentado, luego es que Mbappé mete los dos últimos goles de Francia. Ah, y el gol de... No sé si recordáis el gol de Mercado para Argentina. Fue el rebote. Sí, que mete la pierna como para intentar controlar el balón y no lo consigue, pero marca gol. O sea, con el control fallido, con lo cual mejor todavía. El de Pavard fue el gol del Mundial, ¿no? Puede ser, ¿os gustó? Sí, va a ser el gol del Mundial. Sí, seguramente. María metió un golazo también, pero... Sí, pues puede ser. Carleto, ¿tú cuál es tu segundo partido? Pues voy con un partido que me va a servir para pinchar un poquito a patch, ya que estamos acabando. Y hacer un repaso, un pequeño repaso histórico del Mundial dentro de esta sección, nada más. Ok. ¿Qué te parece, Paz? Se va por la camiseta del islandés. No, no, me pido. Y ya te quedas. Me mandáis aquí al WhatsApp lo que queráis y ya... Pues me hace mucha gracia que haya partidos que se repiten en el Mundial, que jueguen varias veces. Sí. Y el Bélgica-Inglaterra se jugó dos veces en este Mundial. El primero en la fase de grupos, que ganó Bélgica. Yo creo que fue un partido más igualado, pero la verdad es que no deja de sorprenderme que después, a pesar de que fue un golazo de Jan Usai, el exjugador de la Real... ¿Jugador del Sevilla? Eso es. Ex, ¿no? El dicho ex de la Real. Sí, pero que digo que... Ahora está el Sevilla. Es el que no me acordaba. Es el que no me acordaba. Se lo quieren ventilar ahora, ¿eh? Se lo quieren sacar de en medio. Es un poco exasperante ese futbolista, de todas maneras. Sí, a mí me parece totalmente. Es el típico jugador que esperas que vaya a pasar cosas y no pasan nunca. Y bueno, le hizo un golazo a Inglaterra y luego les tocó jugar el partido de la basura, el partido del tercer y cuarto puesto. Que yo tengo que decir que a mí me suele gustar ese partido porque suele ser... Los equipos juegan mucho más alegres, juegan a especular y les importa mucho el resultado y suelen salir partidos buenos. Y ahí volvió a ganar Bélgica con goles de Menier y el otro Hazard. No su hermano, sino el otro. O sea... El Eden Hazard de antes, quieres decir. Exacto. El otro Eden Hazard. Y bueno, que tiene varios hermanos, ¿no? Son dos, ¿no? Son dos hermanos los que son futbolistas. Pero bueno, el bueno es Tordel. Ahora sí. Pero que me voy. Que esto me sirve para recordar que ha habido otras cinco veces... ¿Eh, Patch? Interesantísimo dato. Otras cinco veces que se ha repetido partido en los mundiales. Y esta es la única vez... No, perdón. Y iba a decir que solo una vez ha pasado que haya cambiado el signo de los resultados. O sea, que siempre ha habido... ¿Hungría-Alemania puede ser? El primero fue en el Hungría-8, RFA, Alemania Federal-3, en el mundial de Suiza-54. Que luego la final fue el milagro de Berna, la sorpresa. Luego en Chile-62, Brasil y Checoslovaquia, que era un equipazo de Checoslovaquia. Empataron a cero en la fase de grupos, en el grupo de España. Sí. Y perdió Checoslovaquia 3-1 en la final. En la final. Luego, Polonia-Italia en el 82. Jugaron en la fase de grupos en Galicia. Empaté a cero, por supuesto. Y ganó 2-0 la semifinal en... Italia. Italia-Polonia en España. Un Suecia-Brasil en el 94, que empataron a unos en el grupo. Y luego ganó 1-0 Brasil en semis. Y Brasil-Turquía, que en la fase de grupos ganó 2-1 Brasil. Y en la semifinal. En 2002. Corea y Japón. Y en la semifinal volvió a ganar Brasil 1-0. Así que esta es la sexta vez. Esta fue la sexta vez que se había repetido un partido dentro del Mundial. Que es una cosa que no deja ser curioso. Bueno, es curioso. Sí. Ahora con el actual sistema de 32 equipos, para que se vuelva a repetir, para que se repita, mejor dicho, un partido, tiene que ser en la final o en el partido por el tercer puesto. Porque se clasifican dos por grupo y va cada uno por una parte del cuadro. Con lo cual ya no puede haber semifinales. Tiene que ser siempre en uno de estos dos partidos. Y luego hay un caso muy curioso, que es la Eurocopa 2004. Donde también se repitió un partido. Esto ya lo comentaremos, Pats, cuando hagamos el serial de las Eurocopas. Sí. Pero fue el partido inaugural y la final fue el mismo partido. Fue un Grecia-Portugal. Es que solo por esto merece la pena hacer la serie. No, no, no. Solo por esto esa Eurocopa merece, bueno, muy especial esa Eurocopa. Sí, desde luego, de las más históricas. Pats, venga, vamos a cerrar. ¿Tu último partido? Pues mi último partido fue uno de los... Yo creo que igual es el partido que más me gustó. Y no me preguntéis muy bien exactamente por qué. Pero me gustaban mucho los dos equipos. Porque Inglaterra siempre me gusta mucho. Y Croacia siempre me resulta como muy simpática. Muy querible. Como que me pongo muy a su favor. Y creo que fue un partidazo, ¿no? El Croacia-Inglaterra. Viendo el vídeo de los goles, para recordarlo. Me ha flipado el concepto de Leali. Hombre, que está en el Everton, ¿no? Ahora de suplentón. En el Besitkas, amigos. Ah, pero empezó la temporada en el Everton, ¿no? Es que ni siquiera. O sea, es increíble el caidón de esto, ¿no? Es tremendo. Porque de Leali era... La quinta esencia. La quinta esencia de la Nueva Inglaterra, ¿no? Y fijaros, no sé si os acordáis, pero en el documental este de All of Nothing del Tottenham, le coge Mourinho y le da una charlita one to one de mira, chaval, o entrenas, o esto se te ha ido. Finísima, ¿eh? Finísima. Y lo clava, ¿eh? Al personaje. No hubo reacción. No había nadie. No había nadie ahí dentro. Nadie, nadie. Nadie a los mandos. Totalmente, totalmente. Les recuerdo en... Perdona, Patch. Sí, sí. En una fase de grupos de Champions, Real Madrid-Tottenham, que el Madrid creo que no le gana al Tottenham ninguno de los dos partidos. Creo que empatan aquí y pierden Londres. Y Deleali hace unas declaraciones diciendo que él no se esperaba que fuera tan fácil ganar al Madrid o algo así, que fallaban todos los pases y tal. Y recuerdo Álvaro Benito metió una rajada. O sea, Álvaro Benito, habitual... O sea, no suele exaltarse. No, no, no. Pues estaba en el chiringuito todavía. Y dijo algo así como, sí, sí, bueno, pues en cuartos de final, cuando nos volvamos a encontrar, ya me contarás, monstruo, ya me contarás, a ver si va a ser igual de fácil y tal, no sé qué. Y bueno, pues al final ganó el Madrid aquella Champions. Eso... Deleali no se... Ya te digo, le tenía perdida la pista. No sabía que estaba en Turquía. Caída y no auge de Deleali. Pues, claro, aquí Trippier mete una falta súper rápido al principio del partido. Estas faltas que mete él, que Trippier, por cierto, es jugador... Trippier. Absolutamente infravalorado. O sea, me parece un jugadorazo. Sí, muy bueno. Un jugadorazo. Luego empata Perisic y tira el poste Perisic, que estaba desatado, como está desatado en todos los mundiales. Ese me gusta más todavía que Perisic. Me parece un jugador infravaloradísimo. Absolutamente, absolutamente. Un jugador que... No sé cómo no ha tenido una carrera mejor del club. Estuvo en el Bayern, pero... Sí, pero... No, era... Pero además que es que en los mundiales... ¿Alentón tenemos ahora, no? Sí, bueno, pero eso es como lo que... Lo del purgatorio, que decían en Escondidos en Brujas. O sea... Correcto. Y luego, pues nada, en la prórroga mete Mandzukic y para adentro, ¿no? Nuestro amigo Mario Mandzukic. Delantero, ojo, delantero, todo bien. Yo creo que es lo que le falta a Croacia ahora. Me va a dejar mal Croacia, igual gana el mundial, pero le falta ese jugador. Mandzukic, sí. Correcto. Nadie ha dicho la final entre los partidos del mundial, ¿eh? Que marca Perisic, por cierto. Y Mandzukic en las dos porterías, si no es algo normal, ¿no? Sí. Iba a comentarlo yo como momento del mundial. Pues venga, pasa ahí. Pues venga, venga. Pues venga, nos vamos a los momentos del... Manchu, gol y gol, ¿no? Gol en propia puerta y gol a favor. Aunque el gol que metió fue una cagada de Lloris, no sé si os acordaréis también. Bastante lamentable, que casi les mete otra vez en el partido. Porque yo creo que con 4-2 tuvieron otra ocasión solamente en el 4-3. Bueno, fue un partido divertido, ¿no? Yo creo que hacía tiempo que no se veían quizá tantos goles, ¿no? En una final, ¿no? Yo creo que teníamos resultados muy cortos, muy ajustados. La anterior final había sido bastante mala, ¿no? Muy mala. La de España también corta de goles. En la prórroga, en la anterior por penaltis. No sé, hubo cierta alegría. Y yo creo que estuvo bien recordarlo. Es verdad que... Que, no sé, que Croacia... Como que no nos lo acabábamos de creer, ¿no? Como país en una final. Pero, oye, estos tíos, lo que hemos dicho antes, compiten... Creo que son tres semifinales, ¿no? Desde que existen como país. Me parece... Me parece tremendo, ¿eh? Mítiquísimo. Me hace mucha gracia, ¿no? Lo de... Que además habían echado a un jugador, ¿no? Habían echado a Kalinic. De la concentración. De la concentración, sí. Pasitas en la calle. Sí, sí. Y Kalinic era otro buen jugador. Así que... Cuidado que no está... Es que todos... Todos son buenos, ¿eh? Es que es curioso, tío. Ahí... Todos tienen... Todos tienen calidad. Es tremendo. Pues lo habían echado porque... Contra Nigeria, ¿no? Creo que el tío, pues, no había querido salir. O sea, había... Se había enfadado porque quería más minutos. Hizo un cristiano, casi. Y... Y... Y el míster lo... Lo... Lo echó. Y luego, pues, sobró una... Sobró una medallita en... En el reparto final. Pero bueno, no sé. Fue una final... Fue una final alegre. Yo... Es verdad que una vez se había ido Brasil, tanto las semis como la final... Eh... Fueron... Fueron divertidas. Así que... Así que ahí queda. En ese 4-2. Pues sí. Pats, ¿cuál es tu primer momento de Rusia 2018? Mi primer momento es... Batshuayi celebrando un gol de Jan Usai... Chutando al poste en modo celebratorio... Y dándose en el careto con el esférico. Pareció... Una jugada de billar... Sensacional. De Ángel María. No sé. Muy bien. Todo bien. Todo bien. Pero luego viene Batshuayi diciendo que le deberían haber dado el poste de oro del Mundial. Alguien, Bichy... ¿Sabes? De repente viene... El otro día cuando dije yo que Batshuayi lo mejor que había hecho en su carrera era lo de fichar por Valencia para poder hacer chistes con Bats... Correcto. Marciélago. Alguien nos dijo... No, no, no. Lo mejor es lo del poste que hizo el Mundial. Toda la razón. Toda la razón. Es que es... Bastante Harold Lloyd. Todo muy bien tirado. Muy bien. ¿Cómo es? El slapstick. El slapstick, efectivamente. Correcto. Carleto, tu momento... Ah, ya lo has contado. Era la final. Ahí. Pues voy yo con el mío que además Croacia, cuando grabamos este programa, a día de hoy, ha pasado a semifinales del Mundial con dos tandas de penaltis, hay que decir que en Rusia 2018 llegó a la final con tres prórrogas y dos tandas de penaltis. Porque en octavos tuvo penaltis contra Dinamarca y en cuartos de final contra Rusia. Luego en semifinales contra... bueno, contra Inglaterra ganó en la prórroga. Pero me voy a quedar con la tanda de octavos, la del Croacia Dinamarca, porque es la que tiene el récord de penaltis parados. Se lanzaron diez penaltis y se pararon cinco. Kasper Smeichel paró dos penaltis a Badeli y a Pivaric. Y el portero croata, que me sale ahora, era Simunic, no, Subasic, perdón. Subasic. Era Subasic. Es que me dió a la cabeza Livakovic todo el rato. Pero no, Livakovic es su sucesor. Bueno, pues Subasic detuvo los lanzamientos de Eriksen, de Schoen y de Jorgensen. Bueno, fue una tanda histórica. Luego en cuartos... No sé si paró dos aquí. Sé que Rusia falló dos, pero no tengo controlados si los paró. El caso es que falló Kovasic por Croacia, pero ganaron la tanda y pasaron a la final. Así que, bueno, Croacia, como siempre, competitivos al máximo, alargando los partidos, sufriendo y buenos en los penaltis. Que yo el otro día, cuando vi que empezaba la tanda Brasil-Croacia, me puse a hacer memoria y no recordaba tandas de penaltis perdidas por Brasil en mundiales. No sé si a vosotros se os viene alguna a la cabeza. Yo recuerdo que una vez me dijo un compañero de redacción hace mucho, que decía Brasil nunca pierde en penaltis. Y a lo mejor en alguna Copa América han perdido alguna tanda o así, pero yo desde luego no recordaba hasta el otro día que hubieran perdido ninguna. O sea que Croacia nunca pierde en penaltis. Y creo que en este Mundial Inglaterra fue la primera que ganó con Colombia. Que Inglaterra siempre ha pasado por ser una selección que siempre la caga, como España, en los penaltis. Ah, sí, sí, es verdad. Las tandas de Inglaterra son para verlas, ¿eh? Sí, 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 vamos. Menos contra nosotros. O sea, ahí sí que Luzer contra Luzer en la Eurocopa. Claro, es claro. Ahora que he dicho Croacia nunca pierde en penaltis, ¿qué os apostáis a que cuando esto se publique han perdido la semifinal por penaltis? Vamos, eso es un 1 en la quiniela. Eso es un 1 en la quiniela, vamos. Bueno, vuestro segundo momento del Mundial. Yo me gustaría hablar de goleadores. Entonces mi momento me parece Harry Kane, el tintín del fútbol. Y ya también como homenaje, ya lo comentamos el otro día en el programa de cuartos de Saber y en Qatar. Pero yo creo que Harry Kane es un futbolista descomunal. Sigo no entendiendo por qué el Real Madrid no lo ha tenido como un futbolista a la altura de los que se plantea siempre fichar. Porque me parece descomunal. Creo que en España se hincharía meter goles. Pero se hincharía. O sea, no me imagino el fiasco de jugador británico con este jugador. Y hizo seis goles. Y este es un dato de esos absolutamente absurdos, perdonadme, como el hecho de que estemos aquí también, pero que me inquieta muchísimo siempre. Y es por qué resulta tan difícil marcar más de seis goles en un Mundial. Que estando yo en vida, solo lo ha hecho el más grande de todos, que es el gordito, Ronaldo. Metió siete, ¿no? Ocho fueron. Ocho yo creo en Corea y Japón. Pero por lo demás, seis es como la cifra mágica. El pichichi siempre mete seis. Excepto justo en el Mundial que decíamos también que ganó, que Villa fue copichichi. Aunque no se lo dieron por las tarjetas o no sé qué pollas. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Por las tarjetas? Habla bien, hombre. Habla bien. Perdón. Por las asistencias, creo, ¿no? Por las asistencias, ¿no? Tendrá que ver el culo con las temporadas. Pero sí, es muy complicado meter más de seis goles, ¿no? Es muy complicado incluso hacer gol por partido en el caso de que llegues al séptimo partido, ¿no? Y Harry Kane se quedó ahí, se quedó con seis, pichichi. Fue un Mundial, no sé, futbolistas como Tshuba, ¿no? Pach, sería nuestro Hrubesh. Nos gusta siempre el ruso. Nos la lió a nosotros. Era un paquetaco bueno. Los tres goles que hizo Jerry Mina fue bastante curioso, ¿no? Bastante alucinante. Bastante alucinante, sí, sí. Luego, pues, Cristiano, que nos hizo el hat-trick ese, que no lo hemos comentado, pero vamos, que metió un golazo de falta al cabrón. Yo creo que es su mejor partido en un Mundial, probablemente, ¿no? Seguro. Yo creo que sí. Hemos hablado de Cheryshev. No ha hecho grandes cosas en los Mundiales, Cristiano Ronaldo, ¿eh? No, siempre se lo ha pegado, incluso antes de tiempo. Ese día. Y lo hemos comentado, sí, de Manchukic. Yo creo que Diego Costa hizo un buen Mundial dentro de lo mal que estuvo España. Y luego que Francia, yo creo que sustentó un poco su triunfo también en el tándem Mbappé-Grisman, que no deja de ser el tándem que ahora mismo, incluso mejor Grisman que Mbappé, parece. A falta de lo que haya pasado ayer o anteayer, sustentó un poco Francia con esos dos futbolistas. Lukaku también hizo goles. Pero bueno, que Harry Kane se merecía su momento porque es un jugador sensacional. Qué pena que el penalti el otro día, pues bueno, nos deje ese recuerdo. Pats, ¿tu segundo momento cuál es? Bueno, mi segundo momento también es otra cosa circense de las que me gustan a mí, que es el mitiquísimo saque de banda de Mohamadi. ¡Hombre! No, esta cosa de... ¡Uy, no, no, no! ¡Espera que no! ¿No? Maravilloso, ¿no? Hago el triple salto mortal y cuando voy a hacer el gesto de lanzarlo, ¡Uy, no, no! Coge la subiente de fuerza, rebobino, comando Z, ¡bam! Y saco normal. Mitiquísimo. Claro, esto es como todo el mundo... ¡Madre mía, qué loser! ¿Cómo hace esto este hombre en el último saque de banda? ¿Pero cómo es posible? Pero claro, luego buscándolo, el tío lo había hecho. Y es que no es que eso lo había hecho. Yo le he visto sacar desde un poquito pasado el medio campo y llegar al área, pero a trayonazo. O sea, con una fuerza increíble. O sea, que como último recurso, a mí no me pareció ninguna tontería hacer eso. Si lo sabes hacer, pero claro, es que el hombre también tiene unos huevos de hacerlo en la última posesión, ¿no? Último saque de banda. ¡Joder! Nos hay que tenerlos cuadrados. Pero mola mucho el rollo de... ¡Uy, uy! ¿Qué me ha pasado? ¡No, no! Rebobino y hago. Lo lanzo normal y aquí no ha pasado nada. Nadie me está viendo. ¿Sabes? De esto de nadie me está viendo y aquí no ha pasado nada. Desconozco, por ejemplo, si Mohamadi sigue entre nosotros. Por ejemplo. ¿Quién gestiona mejor los finales de partido? Pach. Mohamadi, que es iraní. Para el que no lo hemos dicho, creo. O Chus Mateo. Bueno, claro. ¿Quién los maneja peor que Chus Mateo? Partiendo de esa base, pues... ¿Pablo Lasso? No, no jodas. Seguro que has rajado de gestiones del partido de Pablo Lasso. Has tenido que rajar infinitas veces, seguro. No, no, no. Pablo Lasso siempre ha sido muy fan, salvo al principio. Al principio sí que dije quién narices es Pablo Lasso cuando ha entrenado al Madrid. Cosa que siempre digo en general de todo. Eso es así. Pero en el caso de Chus Mateo es el Luis de la Fuente Blanco. Y es un desastre atómico todo. Bueno, yo me voy a quedar como mi último momento del Mundial para cerrar esta sección con un momento diario que había en este Mundial, que fue el intercambio epistolar entre nuestro Carlos Marañón y Galder Reguera. En este libro que tenemos hoy aquí, que hoy coincidimos los dos, este libro verde, con un sobrecito en la portada. Porque esa correspondencia que intercambiaban, cada día escribía uno al otro. Empezó escribiendo Galder a Carlos, luego respondió Carlos a Galder. Y así durante todo el Mundial, al estilo de lo que hacían Juan Villoro y Martín Caparros. Que no es una copia, está claramente sacado de ese intercambio. De hecho, el intercambio está editado en este libro que prologa Juan Villoro, escritor mexicano muy futbolero. Y que han repetido este año y tengo que reconocer que no les he leído. Yo tampoco. Yo tampoco les he leído. Yo tengo uno de los intercambios, lo editaron, creo que en España no está. Yo lo compré cuando estuve en Argentina, me lo encontré de casualidad y lo compré. Y bueno, este libro, además a mí me toca un poco de cerca porque debo decir, debo presumir que yo estuve un poco metido también en la... No en la gestación del libro, porque eso fue una idea de, yo creo que de Galder, ¿no? Y que Carlos le siguió. Completamente. Pero yo era el webmaster de cartasdelmundial.com, que era la web en la que se fueron publicando. Luego ya los borrasteis. Yo fui el que les puso ahí la plantillita para que publicaran las cosas. Se lo puso guapo, les puso la fotito arriba, todo eso. Y luego ellos nos regalaban sus textos. Y bueno, cuéntalo tú, Carleto. O sea, un poco cuatro años después, ¿cómo recuerdas aquella experiencia? Te lo agradezco muchísimo, que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Hacer esto, conoceros a todos vosotros, a vosotros dos y a Galder, por supuesto. Y, joder, que empezó como una especie de... Para mí fue seguir a un tipo al que admiras. Lo que diga Galder, para adelante. O sea, no se puede decir que no. Y Galder me lo propuso. No sé, realmente no sé de dónde le salió. Bueno, Galder es un tipo siempre lleno de buenísimas ideas. Y la verdad que fue duro, porque, bueno, en casa no lo estábamos pasando bien. Aparte de lo duro que es, ya y complicado meter, un análisis que pretendía ser literario. Porque al final no era simplemente, bueno, puedes escribir, ¿no? Pues nosotros nos chateamos y nos escribimos whatsapps y seguro que hay oro también en las respuestas y en los comentarios que hacemos, ¿no? Pero esto pretendía ser un experimento literario, ¿no? Y yo, bueno, con la lengua afuera y hasta donde llegaba, no solo por el cansancio, sino porque mi falta de criterio literario también, bueno, pues seguía Galder. Y yo creo que salió una cosa sobre todo bonita y sincera. Es lo único que puedo decir, que fue muy sincero, que tuvo unos 16.000, creo que fueron unos 16.000 lectores en la web. Que me parece, tú que sabes de esto, y más hace cuatro años, que me parecía que estaba muy bien. Claro que sí. Sin moverlo más que en Twitter. Y que tuvimos la suerte de que Emilio, media vía del Libros del Cao, un día nos diera la alegría de que le apetecía editarlo. El libro, por supuesto, no lo compró nadie, no lo leyó nadie, pero eso creo que nos pasa a casi todos. A casi todos los que escribimos un libro, así que ahí queda, ahí está, ¿no? O sea, se puede volver a repasar. Sí, sí, sí. Fíjate, voy a decir una cosa, me da un poco de pena porque creo que Libros del Cao en este Mundial no le ha dado mucha bola, que podía haberlo rescatado y no lo ha hecho. Y como soy tan pusilánime, ni le he puesto a Emilio, oye, Emilio, darle un retuit. Sí, pero la verdad que para mí es una de las mejores cosas que me han pasado. Tengo que decir, y esto como desbrando un secreto, que Galder y yo intentamos reanimarlo en este Mundial, pero que no ha sido posible. Que queda ahí una carta que le escribí yo y una carta que me escribió él, que están ahí. Y que si en algún momento las retomamos, habrá que a lo mejor sacarlas a la luz. Si en algún otro Mundial, cuando seamos viejitos, nos volvemos a escribir. Las cartas inéditas de Carlos Mañón y Galderreguera, en el cultural ahí dentro de unos años. Que era muy complicado, nada de la vida que llevamos. Pero que nada, que mil gracias, Miguel. Y que mil gracias por ayudarnos con eso. Me acuerdo perfectamente de un mensaje tuyo que me dijiste, o que me dijiste que le habías dicho a Galder que había puesto el nivel súper alto con su primera carta y que la mía estaba a la altura. O sea, que me acuerdo de algo así. Creo que comentaste. Sí, creo que sí. Me hice mucha ilusión porque ahora tenemos tú y yo mucho más relación que entonces, aunque ya la tenían. Pues, quien no conozca el libro o no lo haya leído, se puede comprar en las librerías habituales, por internet. Yo creo que es muy fácil de encontrar desde Libros del Cao. O sea, que si no, en la propia web de Libros del Cao. Y nada, quedará la ilusión, se titula. Así que nada, recomendadísimo. Y cerramos ya el capítulo momentos y nos vamos a Masters of Naming. Cita siempre obligada. Yo tenía apuntado a Jerry Mina por ahí. Porque, claro, Jerry escrito con dos y, ¿no? Sí, sí, es muy bonito. Y goleando en el Mundial, pues había que tenerlo presente. Y tengo también a dos jugadores del Celta que actuaban ambos en la selección danesa, que son Michael Krondeli, que creo que estaba en el Depor, en este Mundial, porque Krondeli jugó en el Depor, aunque mucha gente probablemente no lo recuerde. Y Pione Sisto. Un brazo, Pione Sisto, ¿eh? Y otro también, que le faltan dos o tres jugadores. Sí, le falta, como decían el otro día, una patatilla para el kilo. Decían en los comentarios. Le faltan, sí. Presión que siempre me ha gustado. ¿Qué más tenemos por ahí, Pats, en Masters of Naming? A ver, muy fan siempre de Duje Kaletakar, o como se pronuncie. Hombre, Kaletakar, sí, sí, con guion. Kaletakar, uf, es sensacional. Y luego un jugador que, claro... Parece un coche como de un pueblo de playa, ¿no? Sí. Kaletakar. Sí. Luego también me gusta mucho, pero claro, es que está aquí al lado y le damos poca importancia, pero Marc André Ter Stegen es nombraco, ¿eh? Sí, sí, sí. Es nombraco. Este si hubiera estado en el milagro de Berna nos habría llamado la atención, ¿eh? Claro, claro. Se produce el debut mundial de Georgian de Arrascaeta. Sensacional. Está en nuestro equipo del Naming de Qatar 2022, que publicamos en Twitter, con gran éxito. Todos los mundiales que salga estarán en el once de Naming. Yo creo que sí, que a este no lo baja nadie. Aunque debo decir que, como solo hemos cogido un jugador por selección, Facundo Pelistri, en el último no se lo ha puesto nada fácil, ¿eh? Facundo Pelistri. Le ha disputado hasta el último minuto. Muy bueno. Siempre, en Uruguay siempre hay muy buenos. Hombre, Diego Laxalt, ¿no? Qué nombre de laxante, man, ¿no? O sea, ostras, este hombre, ¿no? Nos sonaba un poco a que le negaban el pan y laxalt. Tú crees que ahora con el tema este de que Alcalá debe estar en un congelador de estos gigantescos, ¿acabará Alcalá haciendo chistes por dos euros? ¿Tú crees que puede ser esto el futuro de Alcalá? No me metas en más jaleos, no me metas en más. No, bueno, simplemente lo digo yo igual como sugerencia para Juan Antonio en una próxima iteración del fenómeno Alcalá. Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane. Más en un brazo. Sadio Mane me gusta y me gusta mucho como lo dicen en Inglaterra. Sadio Mane. ¿Ah, sí? Sadio Mane. No sabía de esa. Sí, me gusta mucho. Yo estoy muy enfadado con Leroy Sané. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Claro. Porque Sané debería llamarse Madio. Claro. Tendríamos Madio, Sadio Mane y Sadio Mane. Claro, claro. Llevas seis pavos ya hoy, ¿eh? Oye. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Al víncula mola mucho. Al víncula mola mucho. Sí, sí. Sí, por cierto, regreso de Perú al Mundial, ¿eh? Maravilla. Oye, muy bien el presidente este, ¿no? Golpista. Bastante fino, ¿eh? Muy bien en la adicción, ¿no? Sobre todo. Sí, sí. Muy tranquilo con los papeles. Sí. Perú no lo hemos dicho, pero regresaba 36 años después al Mundial, que es el título, por cierto, 36 años después de otro libro de Libros del Cabo. El júligan ilustrado de la selección de Perú. Que va a tener ya que anunciarse Emilio aquí. Va a tener que pasar por caja de la publicidad que le estamos haciendo, ¿eh? Me da a mí que no. Fíjate que no. Pues el sector editorial es muy dado a estos dispendios. Sí. Y rollo Globant. Así es. Oye, pero en Perú hay dos que... Aldo Corzo, que podría fácilmente estar dirigiendo la Endragueta. Sí, sí. Y Yoshimar Yotun, que supongo que será de la parte Japo, ¿no? Que de la parte... Digo yo, no sé. De la parte Fujimori de Perú. Sí, sí. Que está un poco reivindicada en el fútbol. Suele pasar, sí. Hablando de apellidos que no corresponden, me gusta mucho en Costa Rica Patrick Pemberton. Claro. Vamos, y Pemberton, detectives, ¿no? La productora aquella de Feser, creo que era Pendleton, ¿no? Ah, sí. Películas Pendleton. ¿Era películas o pinículas? Pregunto, ¿eh? No, es Flims y pinículas. Ah, es que Feser era muy de decir pinículas siempre, como espuma. Guillermo, no Javier Guillermo. Javier, seguramente, sí. A mí me gusta Tyson, también de Brasil, porque se escribe como suena. Sí. Muy bien. ¿De qué jugaba? Yo ni me acuerdo. Pues era delantero, ¿no? No me acuerdo. Tyson. Porque, claro, me gustaba Hull. No estuvo en el Shakhtar, este. En el Shakhtar, sí. Me suena a mí de esto. Tyson también. Sí, yo recuerdo. Cuchara todos los pesos pesados. Y en Brasil estaba también Fagner. Fagner Love. Fagner Love. No, era con F. No estoy haciendo pronunciación holandesa de Van Hal. O sea, Fagner con F. Fagner. Lateral derecho. Oye, yo quiero rendirle homenaje a un entrenador que ya lo echaron hace poco y tal y fue duro, pero yo creo que Oscar Washington Tabárez, que no sé si creo que lo hemos citado alguna vez, pero como naming ha sido siempre... Extraordinario. Ha sido siempre un homenaje, yo creo que merecía, ¿eh? Oscar Washington. Extraordinario. El maestro. Renato Alobiedo. Brevemente. Breve. Y al Milan. Efectivamente. Oye, a mí me hacía mucha gracia Golovín. Golovín-Golovar. Sí, Golovar, claro. Para ti por Golovar. Golovín-Golovar. Recuerdo que era español clavado. Algún partido que sentenció Golovín que había tweets de, pues Golovín-Golovado, este partido se ha acabado. Madre mía, Willy. Regalando talento, porque nadie les... Metió un chicharraco, por cierto, Golovín metió un chicharraco el primer día. Sí, pero de sonoridad rusa me quedo con Alan Zagoev. Zagoev. O sea, esa defeta, ¿no? A la defeta rusa siempre, siempre me gusta mucho. Me gusta mucho. De sonoridad rusa me quedo con Mario Fernández, ¿no? Me gusta mucho, sí. También. Sí. Y con Pedro Miguel en Qatar, 2022 también. Sí. Bueno, pues nada, algún nombre más por ahí que hemos dado un buen repaso. No, hombre, estaba el egipcio Esam el-Adari, que estuvo en el Mundial con 45 años, nada menos, ¿eh? Es el récord de longevidad. Bueno, este fue el Mundial de Salah, ¿no? Quiero decir, su Mundial, el único en el que ha estado, ¿no? El que ha jugado, el que ha jugado. Metió un chicharrito, pero poco más. El pobre, yo creo que demasiado para tirar del carro el solo. Metió un golazo de vaselina, vaselinita. Sí, esta fue la temporada de la explosión de Salah, aquella que... La 17-18, que juega el Liverpool la final de la Champions, ¿no? Yo creo que es el año que aprende a marcar goles y que es una pasada verle en la Champions. Pues nada, cerramos Masters of Naming y vamos a cerrar también el programa, como siempre, con el balón y las camisetas. El balón de este Mundial, que es el balón pixelado, diseño horroroso también, como últimamente nos parecen todos los balones en este programa. El Adidas Telstar 18. O sea, hasta el nombre es malo. Fue volver, ¿no? Al Telstar de México, ¿no? Pero no le veo el volver por ningún sitio. Yo tengo que decir que lo disfruté, ¿eh? Lo he disfrutado este Telstar, ¿eh? Todavía tengo uno por ahí... Pero porque lo has tenido, pero el de diseño, o sea, el pixelado ese es horrible. Fíjate que yo soy muy de pixel, fíjate yo también, yo estoy con Patch, soy muy de pixel. Seguro que os gustaba la camiseta de vómito de paella de España, de aquella de... Ah, sí, 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 sí. Ya me imaginaba. Bueno, sois coherentes, por lo menos. Si os gusta esto... ¿Cuál es la vómito de paella? Pues yo creo que es de Eurocopa, ¿no, Patch? Tú que eso de que lo controlas mejor. Creo que sí. Eurocopa 16, ¿puede ser? Tenemos la de Nolito, creo que es. Estás, no me acuerdo. Entonces sería Eurocopa 16. El pixelado me gusta. Mis hijos siempre en todas sus... Han tenido una etapa de hacer dibujos de píxeles, ¿sabes? Que es fácil dibujar con píxeles. Y reconozco que le tengo cariño. Y el español, la camiseta del 120 aniversario, estaba también pixelada y era bonita. No me molesta. No te molesta. Pixelado. Bueno, ¿y qué camisetas sí te molestan de este mundial? Hay alguna cosa... Bueno, para empezar. ¿Os acordáis? La de España era... Hay mucho rollo vintage en este mundial. ¿No? Alemania hace un vintage que en realidad no acaba de funcionar para mí. No, porque sustituyen la bandera de Italia 90 por negros y grises y no queda bien. Nada, nada, nada. Así le fue a Alemania que no pasó la fase de grupos, ¿eh? Vigente campeona. La maldición de los campeones otra vez. Y sigue. Y ahí sigue. Ahí sigue. Y de las selecciones... Vamos a empezar por la selección española, aparte de este guiño a Alemania. La selección española, ¿os acordáis? Que empezamos jugando y nos quería convencer a Adidas de que la camiseta era azul. Es que es azul, Carleto. ¿Te acordáis? Es que es azul. Pero una cosa que sea azul, que tú no ves azul... Claro. O sea, sigo viendo fotos y sigo sin ver el azul por ninguna parte. El tema es que estaba la rea aquí de presidente de la federación haciendo de puente entre la detención de Villar y la llegada de Rubiales. Y él hizo la ronda por todos los medios diciendo que era azul petróleo. Y efectivamente, si tú miras la camiseta de cerca, es azul, no es morado. Pero el efecto óptico, ese azul a distancia mezclado con ese rojo y ese amarillo, te da la impresión de que es morado. Con lo cual, claro, en España, ¿qué significa mezclar en un símbolo nacional el morado con el rojo y el amarillo? Efectivamente, bandera republicana. Y se armó la de Dios. Por supuesto, ¿a quién no se le ocurre probar eso, ver eso y no darse cuenta de que el azul no se veía azul? Una chapuza. Sí, y además eso levantó cierto revuelo, ¿no? Y hasta Pablo Ilecchers... A mí me arregló un notcast aquello, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero yo estaba hablando de la camiseta, de la away shirt, de la segunda camiseta. La segunda camiseta, que en nuestro grupo, la verdad, que había muchos equipos de rojo, Portugal y Marruecos... Sí, es que ya dijo Luis Enrique que había que jugar todo de rojo para evitar estas cosas. Pues nuestra segunda camiseta, que parece blanca, o como mínimo un blanco roto, como diría Elena, que sabía mucho de colores, pues es que yo la veo blanca. Pues no, era... Adidas decía que era un azul halo y intentaba ser un azul celeste, pero muy celeste, muy celeste, tanto que parecía blanco. No sé si os acordáis, ahora la veremos. Y con eso fue con lo que jugamos los dos primeros partidos. Luego ya fuimos a la que has comentado tú antes, ¿no? Que a mí me parecía bonita, ¿eh? Tengo que decir. Es verdad que el rollo homenaje, bueno, pues tampoco da para más. En nuestro grupo estaba en Portugal, que eran bonitas las camisetas y tal. Pero había otra camiseta de homenaje que era la roja de Rusia. Pero claro, cuando tú homenajeas a la nada, pues te sale la nada. O sea, claro, la roja de Rusia era homenajear a la camiseta rusa de los 80, que era como bailar con una hermana. Con sería soviética, ¿no? Sí, a la de la URSA, a la de Cucurru, Cucú, Paloma. Sí. Y era, pues, nada, la nada. Cosas que me han hecho gracia también, por ejemplo, que Egipto jugaba de Alemania. Como no eran Alemania, dijeron, pues por lo menos tener la camiseta de Alemania. Y así fueron tirando. Otra cosa curiosa que he leído por ahí es que, ¿sabéis lo que se pone debajo del escudo que está de moda ahora? Que cada vez hay más texto. Cada vez ponen, bueno, van a escribir algún día la Biblia. La crónica del partido, sí. ¿En qué idioma está escrito eso? ¿Vosotros en qué idioma dirías que está escrito en la camiseta de España? ¿Pero el partido? Sí, no, y si hay algún tipo de... Pues si es una cosa de la FIFA entiendo que estará en inglés, ¿no? ¿Pero por qué es de la FIFA? Si es de la marca de la camiseta, ¿no? ¿O es obligatorio ya? Claro, yo entiendo que es algo que impone la FIFA, ¿no? A las federaciones. Pues he leído por ahí que Portugal lo ponía en portugués. ¿Sí? Sí. Ah, pues no tengo ni idea, ¿eh? Como has preguntado, pensaba que ibas a dar la respuesta y que iba a ser sorprendente. ¿Tú pasas? ¿Crees que eso lo controla la FIFA? ¿O qué es la marca la que... o la federación la hace? Uf, no tengo ni idea. Yo creo que es la federación. Pero no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. En este caso he leído por ahí que Portugal era la única selección que lo ponía en portugués. Vamos, hay poca diferencia, ¿no? Serán los nombres de los países, básicamente, ¿no? Es decir, que en vez de poner... Que queda raro que en la camiseta de España ponga Spain-Moroco, ¿no? Y no ponga España-Marruecos, siendo nuestra camiseta. Oye, ¿qué os parece el homenaje, el jersey de rombos de Bélgica? Porque siempre criticamos las camisetas belgas. Casi me parece la mejor, ¿eh? Me parece la mejor que han tenido. De lejos son bonitas las dos de Bélgica. Pero si las ves de cerca, uf, ya me empiezan a gustar menos. Pero bueno, Bélgica lleva unos años malos, ¿eh? Hay que decir. En el grupo de Colombia y Japón, Colombia era una especie de Rumanía, fosforito, como que no. Y Japón es Matrix, ¿no? Es como el goteo ese de... Me encanta. ¿Cómo? Matrix. Sí, a mí me encanta. La mejor. Para mí la mejor de este año. La mejor. Tengo que decir que se la regalé a... A uno de mis hijos. Ulspur, que no me acordaba que hubiera estado en otros mundiales. No sé si en algún momento vimos alguna otra de Ulspur, pero vistió a Túnez, que era un parecido a Dinamarca, pero hizo la regla. Que no, que no, que no. Que esta es la camiseta de los salesianos Virgen del Carmen, por ejemplo, ¿no? Y dices tú, voy a hacer un equipo de fútbol sala de los salesianos Virgen del Carmen. Bien. Vamos a llamar a Ulspur a ver qué tiene. Y saca eso. Tremendo. Oye, y qué fácil es arreglar una camiseta, porque comentaba antes la de Egipto, que es la de Alemania toda la vida blanca, sin más, alidas, con las rayas. Pues México hizo lo mismo, pero le coló ahí las bandas verde, blanca y roja, en horizontal sobre el pecho, un poco como los magiares, los Mighty Magiars de los años 50. Y arregla una camiseta, una camiseta vulgaris, te la arregla, ¿no? Sí, puede ser, sí. A mí, a mí... Sí, te la apaña, sí, sí. A mí me gustó. Luego Francia, yo creo que la cagó este año, eran los bayones ciclistas, los dos. Muy mal. Y los hombros ahí azulones y... Flojísimo, flojísimo. Richard Virenque sin topos. Todo mal. Exactamente. Y luego hay una lamentable, que es la de Nigeria, que es como el Verde Bremen que haya tenido un mal día. El Verde Bremen o el Wolfsburgo en un mal día, pues esa era Nigeria. Y Islandia, que has comentado tú antes, yo soy muy... Errea me parece una marca que me parece una risión. Creo que he tenido alguna vez debate con Cortina, porque yo creo que él las ha vivido más, es italiana y tal, y yo creo que ya está acostumbrado. Pero a mí Errea me hace daño a la vista, en general. No confundir con la Errea, que nombrábamos antes. Efectivamente. Y me parece muy bonita, de las más bonitas, la segunda equipación de Croacia. No sé qué os parece a vosotros. Sí, con la que jugaron... No, la final la jugaron con la suya. Se utilizaron esta bastante, sí. A mí me gusta, me gusta mucho, sí. Me parece que funciona mucho. Y por supuesto, esos 36 años que tardó Perú en volver, me parece que la espera mereció la pena, porque la camiseta era muy chulo. La banda roja muy, muy, muy potente. Umbro, que siempre le da un toque. El número debajo del pecho, no en el centro, para no confundirse, digamos, que eso es la necesidad de virtud, para no confundirse con la banda. Pero me parece que hicieron un camisetón. No así Australia, que siempre suele tener cosas chulas, que hizo un cocodrilo dandí absurdo, tanto en la amarilla huevo, con unos escudacos que ponen ahí, que parecen de fútbol australiano. Las dos. Y esto vendría a ser un poco. Sí. No hay maravillas, la verdad. Bueno, Patch está muy callado, porque yo creo que está ya saboreando que se ve la luz al final del túnel. Estoy triste porque se acaba. Estoy triste porque se acaba, claro. Un programa solo te queda. Tenemos que ir pensando cuál es el serial que vamos a hacer en 2023. Empieza por Nin y acaba por Guno. Esa propuesta. Sí, efectivamente. Miguel. Hombre, pero no vamos a descansar una semana. O sea, no vamos a hacer programa como cuando no éramos conocidos, que no teníamos una marabunta de fans esperando cada jueves que suene la campanita de YouTube. Uy, espérate que tengo, por fin, se me ocurrió una idea decente. El concepto va a ser que yo voy a suplir a De La Fuente, las ruedas de prensa, y De La Fuente me va a suplir a mí aquí. Esto es lo que... Y creo que podría funcionar, fíjate. Absolutamente brillante. Sí, porque pones al perro de la parte de atrás del cante, ¿no? El perro de la parte de atrás del cante, ¿no? Haciendo así. Claro. Yo ahora me pongo a hacer, ahora en Navidades, me pongo a hacer flexiones para ponerme un poquito más así, y estamos prácticamente... ¿No? Muy guapo. Claro. Yo con el roscón. ¿Cómo toman ustedes? ¿Con nata o sin? Con. Sí, con. Aparte de la abominación del roscón catalán, amigos, con el puñetero mazapán, que eso es una cosa absolutamente... ¿Cómo? Eso no lo conozco yo. Sí, sí, amigos, aquí es con mazapán, tío, por dentro, es una cosa intragable. ¿El roscón con mazapán por dentro? Sí. ¿En serio? Sí, 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 es una cosa increíble. Bueno, una degradación del ser humano, pero... Sí, sí, bueno, yo con nata, por supuesto, o sea, el roscón sin nata es peor que un bizcocho, bueno. O sea, puedes... O sea, dice, no, este es el mejor roscón, Elena era muy dado a buscar el mejor roscón, tal... Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Porque es que es una masa simplísima, no puedes darle gracia a eso. No hay nada, claro, no hay nada. Te pasa como a Juanma Castaño con el postre aquel que se le vino abajo. Ah, sí. El que sabía hacer fotos, ¿no? Ese, el flan.